La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eso es, fue oro en Madrid, en el Within Center La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las banderas hacia la competidora de Azerbaiyán Marcándose Yuko para ella, que la va a adelantar en el marcador Un puntito de ascenso, efectivamente vemos esas dos banderitas, azul, al menos tiene que haber dos banderas del mismo color para poder puntuar Eso es, en este caso hay cuatro En este caso hay cuatro Han tenido todos claro Hacia la perspectiva No te hace ver todas las banderas de condiciones Bueno, el primer puntito cobra ventaja La favorita, la número uno del mundo La italiana, la número cuatro Tampoco, también Bueno, su carrera Bueno, y puede acabar Bueno, pues disputando la final, ¿no? Por eso está disputando la final Eso es La Azerbaiyán ahora mismo está cómoda Está, bueno, pues Aguantando su Su resultado, ¿no? Es la italiana quien tiene que arriesgar Y quien tiene que ahora mismo jugarse el entrar para conseguir ese punto O esos dos puntos en este caso Con uno no le valdría Necesitaría al menos dos para poder ganar el oro Con uno ganaría la Azerbaiyán porque tiene el senso Tiene el senso, efectivamente Y le da esa ventaja Pero ahora ya necesitaría tres Ahora necesita más, ¿eh? Porque suma otro yugo La Azerbaiyán, dos puntos Vamos a entrar en el último minuto ya Un minuto Y en el momento se está imponiendo, bueno, pues un poco La lógica, ¿no? La Azerbaiyán que Está en disposición de poder Con permiso, por supuesto, de la italiana Bueno, pues ahí se han soltado una serie de Sí, ahí se han soltado De mandobles Una serie de... Lo hemos visto con claridad, ¿no? Veamos cuál es la decisión del juez Ahí, bueno, se han ido Si las castiga con... Sí, yo creo que las van a amonestar a las dos Efectivamente De categoría uno, además, ¿no? Sí Efectivamente, es decir, por exceso Exceso de contacto De contacto, sí Pero ninguna de las dos se ha quejado, ¿eh? Igual les tendrían que preguntar a ellas si ha sido exceso o no No, bueno, cuando uno está tan concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, cuando recibes, recibes, ¿eh? Sí, no, bien, bien No, pero... No, está bien, está bien Luego, cuando acaba, te das cuenta de lo que recibes Está bien que se... Que se amonisten esas cosas para no ir a más Ah, por supuesto Bueno, ahí, mira, ahí parece Ese puño de atrás De la competidora Azerbaiyana De nuevo otro yuco Va a puntuar Efectivamente, o sea, que son tres puntitos ya Poco a poco va consolidando Sí Ese nuevo título mundial Uy, esa pierna A ver Sí, esa pierna, esa pierna, sí A ver, efectivamente Sí, dos banderas Dos banderas, sí Dos banderas, cuidado Esa pierna arriba de la italiana Sí Esa técnica de nivel alto Cuidado, que son tres puntitos Y pon Vamos a ver al árbitro Todavía Así, aún así, las cosas La Azerbaiyana tendría esa ventaja de Sensu Y pone eso sí Pero medio minuto por delante Ha pedido la Azerbaiyana el El video review Para esa A ver No sé para qué exactamente Esa técnica de puño ahí Vamos a ver A ver, complicado verlo No se la da No se la da Nada más es que estaba interpuesta la pierna Entre medias del puño y todo Bueno, pues Cuidado con la italiana Con una Con un puntito Estaría por encima Con un yuco le vale Ahora sorprende a la Azerbaiyana Que quizás Bueno, pues ha ido sumando Tranquilamente Punto a punto Ha ido sumando y Va a pedirlo Es que esa Ha tenido Tenía buena pinta esa Sí, ¿no? Ese puño de atrás De la italiana Sí Sí, sí A mí me ha parecido Pues vamos a verlo Porque Bueno, estaba cayéndose Estaba A ver Ah, bueno, ha sido previo No, no, ha sido previo Sí Bueno, pues Tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver Aparentemente Podrían Podrían dárselo Y esto La situaría por delante Dentro de los últimos 15 segundos Vamos a ver ¿Qué dicen? Vamos a comprobar Esto va a ser decisivo, ¿eh? Para el oro No se la dan No se lo conceden Por tanto Continúa la Azerbaiyana A pesar del empate Con el Senzu Es la italiana Que lógicamente Va Va a arriesgar todo, ¿no? No Para qué Controlar Tienes que arriesgar Queda un segundo Sí Yo creo que ya ¡Uy! A ver A ver, a ver, a ver Ay, pero no puede pedirlo No puede pedirlo No puede pedirlo Porque ya no tiene tarjeta No puede pedirlo Porque ya no tiene, ¿no? Pero ahí ha rondado Mira, sonríe Porque Ella lo ha visto claro Sí, lo ha visto claro Ella Lo ha visto Lo ha visto también Bueno, pues Es el que va a Azerbaiyano Que es el que ha visto Sí, y yo creo que La competidora de Azerbaiyán También se va respirando hondo ¿Eh? Ha dicho ¡Guau! Bueno, bueno Yo no digo nada Por si acaso Bueno Sí, sí Pues de nuevo Campeona del Mundo Irina Zaresca Sí En hasta 68 kilos Campeona del Mundo Al igual que Fue en Madrid Hace tres años En el Rui Cicenter Así que es el momento De Bueno Momento protocolario De nuevo Pero bien merecido Lo hubiera tenido La italiana también Sí, sí Ha estado ahí Muy cerquita Muy cerquita De conseguir ese Ese oro final Vamos a ver si ponen Si pusieran ese último Si pudiéramos ver ese Parece que ha pasado Si era ese No sé si era ese Ha pasado